Hola que tal amigos una vez saludando nuevamente a todos los videntes del canal Haciéndoles una cordial invitación a que se suscriban Y mostrándoles algo que me compre hoy en el centro de Monterrey Nuevo León Algo que no le debe faltar a un fan de hueso colorado del compa Chalino Ya que esta a un buen precio Y aqui en la descripcion les voy a dejar la pagina de esta tienda que se llama Rioters Que se encuentra en Arranberry 426 con esquina con escobedo en el centro de Monterrey Nuevo León Y pues ahi pueden encontrar cachuchas, camisetas, bolsas, calcetines, sudaderas Asi como estos tenis o converse como les gusten llamar Que me compre hoy Y lo cual se los quiero mostrar para que ustedes tambien los tengan en su coleccion Ya que son de edicion limitada Y contamos con envios nacionales e internacionales Pueden solicitar informes a la pagina que voy a dejar aqui en la descripcion Y pues les hago un acercamiento para que observen Este es el nombre de la tienda Rioters A disculpen si no lo menciono muy bien pero Asi es el nombre de la tienda Y este es mi compa Chalino Sánchez Miren nada mas Asi que les hago nuevamente una invitacion que se sigan a suscribirse a mi canal Y compartan amigos En otro video les estare mostrando Las cosas que venden ahi Espero sea de su agrado Y no olviden regalarme un like Gracias